Hola, te queremos presentar la nueva hamburguesa de Hermes, la Chicken Flow. Una hamburguesa de pollo deshuesado rebozado con el típico rebozado de las Kentucky. Un rebozado bien crocante y bien rico. Obviamente que eso va frito. ¿Qué tiene esta hamburguesa? Cebolla morada, aros de cebolla frito, queso cheddar, rúcula, tomate fresco y ajíles en vinagre. Una rica hamburguesa de este mundo. Te esperamos acá en 7 Onzas, Mariano Larra 3540 frente al Parque de las Naciones.